con el bloqueo todos hemos perdido nadie ha ganado sí este punto número uno punto número dos este el debate o la discusión tiene que ver como lo ha dicho el gobernador Padres cómo hacemos las cosas de manera diferente y hacer las cosas de manera diferente es tener la posibilidad de ubicar a KGM como una región donde pueda haber desarrollo económico sustentable y eso tiene que ver con una estructura industrial que esté soportada en manufactura avanzada para llegar a esos niveles industriales pues necesitamos tener una región que pueda ser competitiva y que le pueda generar certidumbre a la atracción de inversión y eso es lo que nos está pasando con el bloqueo pero creo que esta manifestación se ha pasado pues de límite puesto que ya a estas alturas y tantos días transcurridos ha ocasionado ya trastornos económicos en el estado de Sonora en general yo creo que la actividad turística debe de estar a estas alturas ya muy muy contagiada muy complicada muy muy afectada la industria en general este se encuentra muy afectada este bloqueo no creo que obtenga beneficios ni traiga resultados favorables para nadie no creo que obtenga beneficios ni traiga resultados de la opción